Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos también, le van a gritar populista, pues claro que no. El otro día salieron unas mujeres de un partido a decir a mí, o sea, se me lanzaron a mí que si yo pienso que con lo que estoy haciendo voy a cambiar, estoy muy equivocada, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Que lo tomen algo personal. Aquí tenemos, desde Zapopan, don Antonio le envía un mensaje al presidente, vamos a escucharlo a continuación, y dice así. Muy bien a ustedes, que se cuiden mucho, que cuiden mucho su salud, que le echen muchas ganas y que le damos las gracias, infinitamente las gracias. Entonces, eso es lo que le diríamos, y pues también le diríamos que qué podríamos ayudarle, yo ya no estoy, ya no estoy muchacho. Bueno, pues aquí tenemos a don Antonio mandándole un mensaje de fuerza al presidente, y así vamos a ir en cada uno de tu colonia, mándanos mensaje, te voy a poner el primer comentario, el WhatsApp, a donde nos puedes mandar mensaje para estar en comunicación. Repito, por el momento, son en las zonas metropolitanas de Guadalajara, también municipios como Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Tonalá, que son las que nos quedan cerca, pero estamos buscando expandirnos a otros lados de la República, también en la Ciudad de México queremos hacer la misma actividad. Nosotros, porque somos de Jalisco, pero queremos mandarle este contenido al presidente Andrés Manuel, aprovechando, bueno, pues que ya tenemos la apertura a las mañaneras, que sepa, bueno, el sentir de los zapopanos, que sienta el sentir de los jaliscienses y de los que apoyan en las benditas redes sociales. Aquí tenemos el día de ayer, bueno, pues le dimos vida a un espacio a través de, estaba grafiteada, descuidada, una barda, la pintamos, la arreglamos, y eso cambia, porque yo recuerdo que cuando iba a la universidad y a veces me tocaba saliendo de las prácticas, agarrar el camión, caminar para llegar a la universidad, y cuando vas caminando por una calle bonita, por una calle donde las barras están limpias, están cuidadas, tienen un buen aspecto, pues te sientes más segura, vas caminando por un lugar donde la calle está descuidada, sola, ahí vandalizada, pues te da miedo, te sientes inseguro. Entonces, con un pequeño detalle cambia realmente la vida del ciudadano, lamentablemente eso no lo pueden entender los políticos de ahora, y no se trata de eso, se trata de transformar, y yo veo que gastan muchísimo dinero en pautas publicitarias, que el otro día salieron unas mujeres de un partido a decir a mí, o sea, se me lanzaron a mí, que si yo pienso que con lo que estoy haciendo voy a cambiar, estoy muy equivocada, ¿no? Y qué lástima, ¿no? Que lo tomen algo personal cuando ni siquiera es para mí, sino que es para la gente, y así se empieza. Yo quisiera ver a alguien de esos partidos, a ver, agarrar la brochita y ponerse, no está fácil, ¿eh? Le sudamos, porque ya hace calor aquí en Zapopan, en Guadalajara, pero ahí está, ¿no? Entonces, muy lamentable, pero con pequeñas cosas se puede hacer una transformación. Aquí tenemos a uno de los compañeros y estuvimos transmitiendo, invitando a la gente a participar, y hay apertura porque ya estamos cansados. Aquí tenemos otro testimonio por parte del maestro Mares, que, bueno, pues menciona cómo se ha olvidado la educación y cómo se ha privatizado, ¿no? Aquí también tenemos testimonios de personas que han sido asaltadas. Así estaba la pared y, bueno, ya la reconstruimos. Testimonios de personas que han quedado sin trabajo, que los han despedido y no les dieron lo que les correspondía por ley. Personas que han estado en momentos equivocados en la calle, donde se arman ahí situaciones de inseguridad. Y que, bueno, ni para dónde corren, le abran a la patrulla y nomás no aparecen. Entonces, les molesta esto, les molesta que los exhiba uno y no se trata de eso, ¿no? Les molesta, les arde, les enoja, pero vamos a seguir trabajando porque nuestro compromiso es con ustedes. Y, mi querida familia, hoy nos vemos aquí en el estudio, pero, pues, hay veces que hay que salir a las calles y sudarle y talacharle. Porque eso es trabajar por una transformación. Porque eso es trabajar por el pueblo. Se hace mucho desde las redes sociales por el alcance que se logra, pero también hay que salir a ver, este, dónde, qué se les está olvidando. Exhibir, aprovechar estas plataformas porque no hay cosa que más les enoje que los exhiban ahí en redes. Y paca, te las van y porque van a trabajar. Y son los resultados que hemos estado dando porque es nuestro compromiso regresarles un poquito de tanto que nos han dado. Ay, no estaba poniendo aquí, este, las imágenes. Una disculpa, mi querida familia, ay, una disculpa. Yo ahí hable y hable. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Familia, me han llegado mensajes. Aquí está el tuit. Mensajes de ciertos partidos, este, molestos, amenazándonos porque salimos a las colonias. Aquí tenemos el tuit que ya llegó a más de tres mil likes. Y que, bueno, sigan enojándose, ¿no? Aquí nos están viendo. Aquí están viendo, este, los trabajos en colonias. Una disculpa. Aquí el video que les reproducí. Aquí también tenemos, este, estamos transformando Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara. Otros testimonios de maestros, de gente que trabaja. Aquí lo estamos viendo ahí por la colonia que han perdido su empleo y que le mandan un mensaje a López Obrador. Pues, bueno, seguimos trabajando. Hay una disculpa. No estaba yo hablando, no estaba observando y no se alcanzaba a ver, mi querida familia. No, discúlpenme. Pero, bueno, aquí lo estamos aquí ya exhibiendo y enseñando. Les invito a que se den una vuelta ahí por, este, el tuit, por el Twitter para que lo puedan observar. Aquí esperando que no nos vayan a cerrar la página y si nos interesa que exista una regulación. Pues, bueno, continuando con la información del día de hoy, ya para concluir, mi querida familia del Charro. Pues, digo, que a mí me encanta, ¿eh? Yo aquí me puedo quedar mucho tiempo platicando con ustedes. ¿Qué más les quiero compartir el día de hoy? Bueno, unos mensajes de apoyo al presidente López Obrador que han estado mandando. Pero antes de estos mensajes que le han llegado a López Obrador, quisiera compartirles lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos una nota que dice, histórico, Pemex logra elevar sus exportaciones de crudo ligero. Esto es una muy buena netoiza para la economía mexicana de crudo ligero. Su mejor punto desde hace 20 años. Y miren, para aquellos que decían que el país iba a caer porque López Obrador le había dado COVID, ¿no? Seguimos trabajando porque López Obrador cuenta con un muy buen equipo. Aquí tenemos otro mensaje, otra copia de Biden, ¿no? AMLO pidió ayuda, ah, bueno, aquí comienzan a salir notas de proceso, ¿no? De que López Obrador pidió ayuda a Biden para tener más vacunas, pero se las negó. Pero su prioridad es Estados Unidos, dice proceso, ¿no? Que asegurando que hay mala relación entre Estados Unidos y Biden, pero pues bueno, si hubiera mala relación o si realmente el presidente Biden viera mal a López Obrador, pues no le estaría copiando tantas propuestas. Aquí tenemos otra. Joe Biden quiere duplicar el salario mínimo en Estados Unidos también. ¿Le van a gritar populista? Pues claro que no. Los alameros de Loret, los alameros de los Krauser, ¿no? Que se sienten gringos, ¿no? Bueno, Pepillo Origera, aunque ya se sienta gringo, pues ya no puede porque ya lo corrieron. Ay, no, cómo me reí de ese hombre, pero se lo merece, es el karma. Entonces, vemos que aquí está Biden, ¿no? Sigue copiando las políticas de López Obrador y si es por beneficio de la gente, pues adelante, ¿no? Entonces, yo invito a la prensa tradicional a que se relaje, a que se serene. López Obrador ha estado haciendo acuerdos y, bueno, pues aquí gente de Rusia le contesta a Lili Tellez que si no sabe, se informe. Porque después, porque miren, inclusive López Obrador mandó este mensaje, ¿no? Que le ardió a todos, a Loret, que ya andaba dando, este, ya andaba dando el pésame a la familia. Vean nada más qué sinvergüenza, qué sucio, qué cochino ese señor, cómo lucrar con la salud de las personas. Y miren, López Obrador fuerte y no se raja. Con ustedes. Primero agradecerles por todas las muestras de solidaridad, de cariño, de los mandatarios. Y, bueno, pues aquí, ¿no? López Obrador mandando el mensaje que todos vimos. ¿Qué es lo que observo? Pues, bueno, lo normal, cuando sufres este tema de infectarte de COVID. Yo les platicé que mi papá se infectó, lamentablemente mi abuelo falleció. Pues sí, hay una agitación en los pulmones y eso es lo que se trata. Se prevé que López Obrador pueda regresar a la mañanera, el próximo lunes. Pero la verdad es que no hay prisa, señor presidente. Si por el momento la secretaria Olga Sánchez lo puede apoyar por el tema de que estás hablando y te agitas. Por mí no hay problema que el presidente repose. Aquí lo interesante, lo importante, perdón, es que siga el presidente fuerte, se recupere. Y fue todo, pero yo lo veo muy fuerte, muy feliz, muy contento. Obviamente salió este video para callar las críticas, para darle esperanza al pueblo mexicano. Y a que confiemos en él, él está bien y con la fuerza, el apoyo que uno hace de sus trincheras, se están haciendo buenas cosas, ¿no? Entonces, aquí lo estamos viendo.